¡Aquí no volverá! ¡Cualquier acción que les haga ganar juntos, nos hará volver antes! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Cazar o ser cazados! ¡¿Qué será?! ¡Uave enemigo activo! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Fue de sol en camino! ¡Hah! ¡Vamos! ¡¡Fue de suerte, salado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si se que esparado! ¡Ahhh! ¡Aquí hay blindaje! ¡Fue de coactivo! ¡En zona segura! ¡Pelotón presente y listo! El enemigo es por aquí, aquí, yo voy. El enemigo detectado, aquí, yo voy. Ataque aéreo de precisión aliado en camino, objetivo de recompensa identificado, arco, los refuerzos están en camino, vas acercándose y ubicando zona segura. Objetivo de recompensa abatido, bien. No queda nadie más en pie, soldado, sobrevive hasta el redespliegue. No queda nadie más en pie, soldado, sobrevive hasta el redespliegue. El enemigo entrando en el área. Los refuerzos están en camino. Miembros están en camino, respetando. El enemigo detectado. UAB, enemigo activo. ¡Ah! ¡Ah! Quedan 25, hay que estar alerta. La asistente será mejor. Os vamos a la base para el informe. La asistente será mejor. La asistente será mejor. La asistente será mejor. La asistente será mejor. Gracias.